No sé darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentira Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del canto que borre de mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude ignorar En tu alma motiva el amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti? Todo yo a tu día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del canto que borre de mi triste derrota Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Sabiendo que no pude ignorar En tu alma motiva el amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Quien llorará por ti como yo Algún día Y ahora Salve el mundo De tu alma motivada Todo lo que no me diste a mí Quien llorará por ti como yo Algún día Quien llorará por ti como yo Dice darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentirá Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Todo lo que no me diste a mí Quien llorará por ti como yo Algún día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto de hoy refleja mi triste derrota Ya ahora te vas, sabiendo que no pude lograr En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Adiós ¡Gracias! Me enseñan la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Y ya bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Y ya bonita siempre te he de amar ¡Suscríbete al canal! 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 Cómo fui a caer en este amor, que mata, que cierra entre la angustia, que gala, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor. Cómo fui a enamorarme de ti, si está en mis brazos tan vacíos. Cómo fui a hacer para mí esta pasión, que mata, que cierra la esperanza, que parte, que muerde, en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío mi dolor. ¡Ey! 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 Respiro tu tragancia, me quedo hechizado, inmovilizado y me pongo a pensar Que me vuelves loco, tú me vuelves loco Amanecer en el calor, desde tu cuerpo seductor, de la ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión, que se vidra en mi corazón, de la manera que me tiene acorotado Amanecer en el calor, desde tu cuerpo seductor, de la ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión, que se vidra en mi corazón, de la manera que me tiene acorotado Me he convertido en un octábulo por ti, con la única esperanza de encontrarte por ahí La adrenalina me contamina, tienes un algo que te encanta y me fascina Mas la adolescencia, me ha convertido en una enfermedad La adrenalina me tanto, como arrancar esta obsesión, que se alimenta Ese gana, una mujer desesperada y que se alimenta La adrenalina me tanto, como arrancar esta obsesión, que se alimenta Ella, la adrenalina me tanto, como arrancar esta obsesión Esórricamente lo largo de la Alemania, la ad Diskya ¿A qué me quedo contigo después de lo que ha sucedido? Si aquel amor que me tenía a tu lado ha terminado Y de ese mundo de ilusiones y añoranzas nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol de nuestro ayer se ha escondido No tiene caso dar la vida día a día por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino donde todo será un desierto Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Si me quedo aquí contigo Esto es por Chile Si señor Yo vendo los ojos tres ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado más Yo vendo los ojos tres ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado más Y más te quisiera Y más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Y más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor ¡Ay que bonito! ¡Ay! 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 Más te quisiera Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Suspirando por tu amor ¡Ay! ¡Ay! Más te quisiera Más te amo yo Más te amo yo Por tu amor Por tu amor ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Fue nuestro amor Dejer lo que será se unido Y realizar lo que antes yo Será prohibido Y amarnos más Por siempre das Y amanecer cada mañana Entre tu brazo Y agradecer a Dios Tenerte en mi regazo Que la ternura de tus ojos ilumine El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo tu eterno amor, tu compañero Darte mis años en humilde amor sincero Veré contigo lo que nos brinda el destino Seré el camino que te lleve hasta el final A ver esa onda, esa onda ¡Va de allá! ¡Uno, dos, tres! Espero que nuestros corazones Canten la misma melodía sin latidos Con nuestro amor de que reloquecerás conmigo Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más, por siempre más De amanecer cada mañana entre tus brazos Agradecer a Dios tenerte mi regazo De la ternura de tus ojos ilumine El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo tu eterno amor, tu compañero Darte mis años en humilde amor sincero Beber contigo lo que nos brinda el destino Seré el camino que te lleve hasta el final De la ternura de tus ojos ilumine De la ternura de tus ojos ilumine De la ternura de tus ojos ilumine Todo está bien De la ternura de tus ojos ilumine De la ternura de tus ojos ilumine De verdad siempre Me destruirías para siempre Si te mientes Sigue al agua Quien tiene todo Nada más le faltas tú Más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que empezar por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás por mis canciones Quien tiene todo, nada más le faltas tú Más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que empezar por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás por mis canciones No hay un culpable en este triángulo de amor Después de hoy No más palabras y más citas escondidas Soy lo que doy Y lo que siento No habrá nada que lo impide Y sé muy bien Que no he llegado justo en el mejor momento Más es así Como el amor se interna entre los únicos Todo está bien Cierra los ojos hasta que me haya marchado Caminaré con ese ritmo que tu alma me ha enseñado Por favor, no dudes nunca de lo que de veras siente Me destruirías para siempre Si te mientes Sigue a la voz Y él tiene todo, nada más le faltas tú Más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada Todo te lo quiero dar La diferencia es que empezar por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones Por mis canciones Y él tiene todo, nada más le faltas tú Más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada Todo te lo quiero dar La diferencia es que empezar por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones Te lo quiero dar Gracias por ver el video 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 No dudes nunca de lo que de veras siente Me destruirías para siempre La diferencia es que empezar por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás por mis canciones ¡Suscríbete! Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás por mis canciones ¡Suscríbete! 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 Y ahora será necesario Darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas a ti por Dios Que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto No hay que abandonarlo Vamos a luchar por él A evitar que algo pueda lastimarlo También piensa lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo Dime si tú también piensa lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo Dime si tú también piensa lo que estoy pensando Dime si tú también piensa lo que estoy pensando Una obsesión inmensa Dime si tú también piensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentira Dime si tú también piensa lo que estoy pensando Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Dime si tú también piensa lo que estoy pensando Dime si tú también piensa lo que estoy pensando Dime si tú también piensa lo que estoy pensando Dime si tú también piensa lo que estoy pensando Dime si tú también piensa lo que estoy pensando Pero las cosas juegan, siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última goma Del llanto yo refleja mi triste derrota ¡Colisel! Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A qué le darás? Todo lo que no me diste a mí Y él llorará por ti como yo Más de un día ¡Colisel! Y ahora Sabiendo que no De tu alma motiva ¿A quién le darás? ¡Venga! ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¡Colisel! 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 Voy a cegarte todo, todo de mi vida Saque de mis adentro lo que a mí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentira Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que borrete a mi triste derrota Y ahora te vas a ver Sabiendo que no pude indocurar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo? A mi vida ¡A mi vida! ¡Dale! ¡Sigo! 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 Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto de vol przecalde a mi triste derrota Ya ahora te vas, sabiendo que no pude lograr En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A qué le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A qué le darás todo lo que no te vas, sabiendo que no te vas, sabiendo que no te vas, sabiendo que no te vas Todo lo que no me diste a mí, ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A qué le darás todo lo que no te vas, sabiendo 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 que no te vas, Tu alegre sonrisa, me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando, mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún se lloran Y ya bonita, contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita, estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada Y que ya bonita siempre te he de amar No estarás solita, estás muy adentro de mi corazón Que pecho, estás de donde están las cosas buenas Que pena, que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de comprar un buen amor Que pecho, estás de donde están las cosas buenas Que pena, que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de comprar un buen amor Hermanitos, buenas noches ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Ey! Y con el tiempo, en su momento, algún día lo verás. A la medida, sola hallarás lo que cabe en tu corazón. Buscando afuera, es más certera una triste desilusión. Creo que venimos a este mundo nada más para aprender. Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender. Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy. Más nunca olvides que yo te amé por lo bueno y malo que soy. No hay hombre perfecto, no hay como el que buscaste en mí. Perfecta es la lluvia que cae y no lo que tú has de elegir. Como inventaste que era yo, esa es mi valible solución. Te haría feliz por siempre a tu corazón. Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará. No hay hombre perfecto. No hay hombre perfecto, no hay como el que buscaste en mí. Perfecta es la lluvia que cae y no lo que tú has de elegir. Como inventaste que era yo, esa invalible solución. Te haría feliz por siempre a tu corazón. Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará. Te haría feliz por siempre a tu corazón. 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 ¿Cómo no me enamoraste de ti si yo sabía que no era bueno? Vuelve en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti si envejecido estoy de penas? ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, cierra en plena angustia? ¿Qué cala, qué quema, qué mi sangre envenena? Que arranca mi vida cual pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacío? ¿Cómo fui a hacerla mía esta pasión que mata, cierra en esperanza? Que parte y muerde en el fondo de mi alma? Que grita y encuentra solo vacío y dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacío? Vamos cantando, venga ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, cierra entre la angustia? ¿Qué cala, qué quema, qué mi sangre envenena? Que arranca mi vida cual pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacío? Seguí a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacío ¿Cómo fui ajarlo Albertán? ¿Cómo fui a hacerla mía esta pasión que mata, cierra en esperanza? Que parte y muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío y dolor ¡Ey! La adrenalina, de contralina En eso es algo que me encanta y me partida ¡Arriba, arriba! Llerito de una noche ¡Arriba! Te puedo robar ¡Arriba! Salgo en tus asmados Volteando a un lado Y al otro buscando Queriendo te encontrar ¡Ah! Yéndote a la distancia Me pongo a alucinar ¡Ah! Tiro tu raganza Me quedo hechizando Movilizado Y me pongo a pensar ¡Que me vuelve loco! Tú me vuelves loco Amanecer en el calor Hace tu cuerpo seductor La ilusión que me tiene Desesperado No voy a arrancar esta obsesión Ya te vibra en mi corazón De esta manera Que me tiene aborotado ¡Ah! 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 Y a la distancia, me pongo a alucinar, respiro mi tragancia, me quedo hechizado, inmovilizado Y me pongo a pensar que me vuelves loco, tú me vuelves loco Amanecer en el calor, desde tu cuerpo seductor, no es la ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión, ya se vidra en mi corazón, de esta manera que me tiene agorotado Amanecer en el calor, desde tu cuerpo seductor, no es la ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión, ya se vidra en mi corazón, de esta manera que me tiene agorotado Ay, me he convertido en un octábulo por ti, con la única esperanza de encontrarte por ahí La adrenalina me contamina, tienes un algo que me encanta y me fascina, sí La adrenalina me Architect, en laisha McLaren Me Tempo En el momento del león, cuento de Мы Consciertos ¿A qué me quedo contigo después de lo que ha sucedido? Si aquel amor que me tenía a tu lado ha terminado Y de ese mundo de ilusiones y añoranzas nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol de nuestro ayer se ha escondido No tiene caso dar la vida día a día por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino donde todo será un desierto Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo ¡Venga! Esto es por Chile, sí señor Música Yo vendo los ojos de ellos, quien me los quiere comprar Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Yo vendo los ojos de ellos, quien me los quiere comprar Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor ¡Ay qué bonito! ¡Ay! Música Ojos negros traiciones, porque me miran así Tan alegres para otros y tan tristes para mí Ojos negros traiciones, porque me miran así ¡Ay qué bonito! Tan alegres para otros y tan tristes para mí Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y que viva Chile Escucha esto Cada vez que vengo a Chile Se alegra mi corazón Y cantarles aquí en Viña Es una gran bendición Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Ahora sí, ahora sí, ahora sí Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Odio junglo Odio junglo Odio junglo Audio Chaco Audio Chaco ¿Por qué yo llamo? 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!